Yo soy de los que ni han doblado, que tampoco después se ha dejado domesticar, ni tampoco que le empujen al monte. A él le gustaba mucho bailar. Sí, era bailón, sí. Nuestro baile era sencillo, muy unidos, como iba a exigir la vida que habíamos elegido. Éramos tratados sin ninguna piedad. Teníamos generalmente de la casa una pequeña colchoneta que no podía tener más de los 42 centímetros en el suelo. La guerra ha terminado. Todo lo que hay de bello y útil en la sociedad es creado por el trabajo manual, técnico, profesional e intelectual. Los que amenazaban por el teléfono y no le decían, lobos vestidos de pieles de cordero. O le decían a mamá, pues a lo mejor esta noche no viene, ¿de acuerdo? Habíamos jurado que iba a llorar y no iba a poder llorar. Pude haber elegido una vida con menos sobresaltos. Pero entre lo posible y lo necesario, elegí lo necesario. Aquí es donde nací yo. De aquí partió mi vida. 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 No te partió mi vida.